La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ha sido muy celebrado por Donald Trump e incluso felicitó a los británicos desde un campo de golf. Trump, ahora envalentonado, propone renegociar el Tratado de Libre Comercio con México de llegar a la presidencia, al considerarlo como un desastre para su economía por la pérdida de empleos y que es hora de declarar su independencia económica y aumentar los aranceles a los productos mexicanos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que el proyecto de Trump en materia comercial haría que se perdieran 3 millones y medio de empleos, un mayor costo de los bienes y servicios y una contracción de la economía de 4.5%. Lo bueno es que cada día Donald Trump pierde más simpatizantes y ahora Hillary Clinton ya le lleva 10 puntos de ventaja más los que se acumulen por decir tantas tonterías. La Cámara de Comercio